Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, uno de los presuntos cabecillas de la trama Gürtel y expresidente de la empresa Orange Market, ha eludido contestar a las preguntas por videoconferencia en la Comisión de Investigación de las Cortes Valencianas. El Bigotes ha guardado silencio debido a que tiene causas abiertas y, según ha dicho, cualquier cosa que dijera podría perjudicarle. Esta comisión analiza, entre otras cosas, los contratos presuntamente irregulares de Orange Market y el resto de empresas de Francisco Correa con Feria Valencia, un Correa que considera que lo normal es hacer regalos a las personas que son buenos amigos. El considerado como uno de los cabecillas de la Gürtel ha asegurado que esta trama es un montaje para hacer daño a un partido y considera que no estaría siendo investigado si los trabajos no los hubiera hecho para el Partido Popular. Gracias por ver el video.